Música 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 Vamos un poquito sobre esta temporada regular de los 10 del 16, certificando el round robin. No, pues es una temporada muy difícil para nosotros, tuvimos mucha alta y baja, pero gracias a Dios hoy obtuvimos la victoria y estamos en el round robin, comenzamos todos. Música Música Estamos en el round robin y vamos a ver lo mejor de nosotros para llegar a la final, que es lo que se quiere. Música Un partido en el que los tigres se desbordaron, se desbordaron ofensivamente, todos los bates hicieron sencillo, incluyendo el bato de Biel Hernández, que tenía mucho que no estaba en el Ainoz, y de inmediato entró Dios sencillo, ¿qué valió para ti eso? Música No, esto es algo que desde que comenzamos perdimos ayer, pero lo dejamos atrás y vinimos al juego de hoy, todo el mundo es concentrado en lo que tenemos que hacer, y gracias a Dios las cosas salieron bien hoy. ¿Qué fue el plus de los tigres del IC? ¿Qué fue lo mejor que tuvieron en la campaña? No, que nunca, siempre confiamos en nosotros y nunca nos desconfiamos y dándole lo mejor de nosotros para hacer el trabajo. Música